No importa el lugar Conozco ya nada es igual Cómo decirte te quiero Algo tan distinto, algo tan real Se dice amor Cuando todo es presentir Cuando se desnuda el alma Cuando no quedan palabras por decir Se dice amor Cuando el tiempo nos engaña Cuando la felicidad es la libertad Se dice amor No importa el lugar Si hay una razón ¿Cuál es el por qué? Se dice amor Mío Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro Te juro Gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Gracias mi amor Por pensar que no estoy loca Gracias por creerme Pero te juro que esto es lo que siento Por eso yo te propongo que hagamos un ADN Para que esto te devuelva la tranquilidad Y podamos disfrutar de nuestra hija Que lo vamos a hacer Da un beso Hace rato nos damos un beso ¿Y vos qué pensás? Yo que... ¿Qué te puedo decir? Yo... Yo te amo Y... Me gustaría Estar con Cata Todos juntos en casa Pero bueno Esta es La que nos toca Y La vamos a enfrentar Y va a estar todo bien Va a estar todo bien Tomáte Calmate por favor No, no No, que té No quiero té No, no quiero té Quiero las esculturas Quiero mis esculturas Dios Bueno, bueno No nos pongamos como locos Hagamos una cosa Seamos coherentes Nos robaron Hagamos una denuncia a la policía ¿Te parece? Lo primero que tenemos que hacer es eso Bien, por favor Pero fue un robo Por favor Qué coherente Qué coherente Pongámonos No ves que... Pero qué denuncia Voy a hacer a la policía ¿No ves que ni la cerradura Violaron? Esa persona tiene llave De esta casa Son 20 años, eh 20 años enterradas Estuvieron mis esculturas Y ahora que las encontré Las vuelvo a perder Pero... Pero ¿Quién fue? Eh... Dolores, Patricio sabía De la existencia de las esculturas ¿No? Y Lorenza también Sí, pero Patricio no fue ¿Por qué no? Porque Patricio me las devolvió ¿Entendés? Fue el único acto de amor Que tuvo En estos últimos años ¿Por qué? ¿Por qué me las iba a sacar? No No, es alguien Que tiene llave De esta casa Porque si no ¿Cómo va a estar? Pero Dolores La cerradura sí Dolores, salvo vos La otra persona Que tiene llave de esta casa Soy yo Nadie más ¿Quién va a ser? Ándate ¿Qué? Ándate ¿Vos me estás echando a mí Porque crees que yo te robé Las esculturas? Ándate No te preocupes Yo me voy solo No me eches A mí no me trata de ladrón Estás loco Venir acá Ándate Que te puede ver Pilar Uy, el muerto equiparla En una vez se le juega Un numerito a la quimiela Ándate Ándate ¿Con quién hablabas? Con el portero Me estaba comentando Lo cara que están las expensas ¿Qué barbaridad? ¿Otra vez? ¿Vamos a ir a comer Ese bolichito De paramosoles? Ay, me parece bárbaro Pero por mí no se preocupe Que esta noche No vuelvo a dormir Adiós, hijito Adiós Ese asunto Del que me hablaste Ya está arreglado Bien Motivo más para celebrar Vamos, mi hijo Adiós Adiós Que lo pasen bien ¿Qué le dijiste a tu madre Que se puso tan contenta? Una tontería Le mentí Le dije que ella Era la única mujer En mi vida Nada más ¿Sabés qué, Patricio? Mientras Sigas confabulando Cosas oscuras Con Lorenza Después No te quejes Si tu vida es un desastre Juana 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 ¿Podés venir, amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te estoy esperando ¿Por qué no venís? Estoy haciendo mermelada nueva Por eso ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Qué tiene? Pero me demora Hace doce horas Que estás revolviendo mermelada Bueno, ¿qué tiene de malo? De malo nada Mientras no se transforma En una obsesión No tiene nada de malo Los dulces son riquísimos Saludos a tu abuela Pero no me llene la casa de frascos Ah, no Tiene que estar la casa llena De paquetes de puchos, ¿no? Entendeme No puedo hacer solamente Lo que vos decís Y lo que vos querés No se trata de que hagas Lo que yo quiero Se trata de que te estoy marcando Nada más Que tenés una actitud Que a mí me suena Me huele Que es un poco patológica Ah, no me psicoanalice Si no tenés pacientes No te lo agarres conmigo Por favor Eso que acabas de decir Es de pésimo gusto Es ofensivo Y es gratuito Es la realidad Si rezo ¿Por qué rezo? Si cocino ¿Por qué cocino? ¿Qué querés? Que me quede sentada Mirando la pared Sin hacer nada No, no, no Quisiera que vengas Te acuestes conmigo Charlemos Me cuentes lo que te pasa Eso es lo que quise Bueno, vos sos el psiquiatra Así que decime que me pasa Voy a arriesgar un Una opinión nada más Me parece Me parece Que estás tapando Tus baches emocionales Con mermelada Si se despierta Gregorio ¿Me avisas? Por favor Estamos hablando Juana Juana, ¿podés venir para acá? Juana Uy, perdón Perdón, mi amorcito Perdón, Gregorio No te voy a preguntar En quién estás pensando Pero seguro que en mí no Magui ¿Por qué no me decís Quién está en el medio De nosotros dos En esta cama? Nadie, nadie Es que estoy Un poco cansada Nada más Somos grandes, Magui Bueno, está bien Tenés razón Estoy en cualquiera Estoy colgada Pero no No tiene nada que ver Con vos Si estoy acá Es porque te elegí Te quiero Si ¿De verdad dijiste Que me querés? Claro que si Demóstramelo entonces Tengamos un hijo ¿Un hijo? Sí Un hijo que selle nuestro amor Para toda la vida Cuando vuelvo el tiempo atrás Y empiezo a recordar A veces todo iba tan bien Y de repente tan mal Subiendo a los techos Para ver la ciudad Descubriendo el mundo Y lo que era verdad Algunos recuerdos ¿De verdad? Un gusto, señor Itoja Un placer, señor García Pueyrredón Una sorpresa Algo inesperado Un momento Inolvidable Que no va a volver A suceder No De ninguna manera Por ningún motivo, ¿no? Fotos y palabras Se mezclan dentro de mí Te agradezco que me hayas avisado Que estás solo Porque lo que menos quiero en este momento Es encontrarme con Lorenzo Por favor, no me lo agradezcas Te entiendo perfectamente Ay, pero Estoy desesperada, Patricio Pero, ¿qué fue lo que...? Sentate, por favor ¿Qué fue lo que pasó? Ay, pasó 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 Que me robaron Me robaron las esculturas Que vos me devolviste No me digas eso Sí, sí, sí Alguien entró al taller Y me las robaron Pero, por Dios Es terrible para mí ¿Te imaginas que esas esculturas Son como mis hijos? Sí, sí, sí No me tenés nada que explicar Y entiendo que te pongas así Yo perdí Al único hijo que tuve Evaristo no me quiere ni ver ¿Cómo no te voy a entender? Pero lo mejor en estos casos Es calmarse, Dolores Haceme caso, por favor ¿Querés tomar algo? No, no ¿Qué...? Contame de Bautista ¿Cómo está él? ¡Ah! Bautista terrible Imagínate todo lo que le pasa Florencia dice que la beba No es su hija Que al bebé se lo cambiaron Que al bebé se lo robaron Bueno, Bautista trata de explicarle Pero, ¿entendés que...? Es muy difícil Digitar el sentimiento de una madre, ¿no? Sí, claro que sí Pobre hijo Imagínate todo lo que le pasa Su mujer presa Ahora esto Es un infierno Realmente es un infierno Y lo peor Que yo no sé cómo ayudarlo No sé, no sé Te aseguro que yo querría ayudarlo Pero, ay, ojalá tuviera la solución Ojalá pudiera Te aseguro que haría lo que fuera Yo también, Dolores Yo también lo haría, te lo juro Quieren hacerle un ADN al bebé Patricio, por favor No pueden hacer eso porque se van a dar cuenta de todo ¿Y si se dan cuenta, qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Me van a sacar a este hijo que es de Bautista? Me muero Este hijo es mío Es más mío que de nadie, ¿sabés? No, mi amor Sí, sí Que él se haya encaprichado a tenerlo con otra mujer no tiene nada que ver Este hijo es mío, lo voy a criar yo No podemos ir a encontrar en la naturaleza Por favor, Patricio No En eso tenés razón, ¿ves? No se puede En fin Que tengas suerte, querida Patricio No sabés lo que es mi nieto No te lo comes Si lo ves Ay, Dios, menos sabés Y se va a llamar igual que yo, Horacio Mirá, se me pone la piel de gallina cuando te lo cuento Oime, gordito, me parece a mí O vos te me estás poniendo un poco viejito Ah, sí, no, no creas, ¿eh? Mi mujer quedó durmiendo después de la noche que pasamos Buenos días Buenos días, irresponsable Te llamé durante toda la noche y el celular estaba apagado ¿Dónde estuviste? Nene Estoy un poco grande ya, vieja, ¿no te parece? Ay, de tal padre, tal hijo, ¿qué va a ser? Sabés que vos tenés que comer ese huevo con oporto para ponernos fuertes Porque la verdad que... Perdóname, yo recuerdo mal o vos precisamente no eras un latin lover Lo que pasa es que no tenés memoria ¿Sí? Buen día Buen día ¿Cómo les va? Bien, muy bien ¿Bien? Bien, nena, muy bien Sí, gracias Bueno, nos vemos después, ¿eh? Sí, sí, igual no nos va tan bien como a vos, ¿eh? Es que dormí muy bien Ah, mirá Esta no durmió acá No, y el nene tampoco Sabés que me parece que todo... ¿Vos creís que entrilla y...? Pero sí, 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 yo te digo que es carnaval ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo de que apriete el pomo? No, no Es un poco fuerte, gordito Hola ¿Qué tal, bonita? Buenos días Perdonen que los interrumpan Están tan divertidos ¿Vos te pasaste toda la noche sin dormir envasando mermelada? No, 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 no No, dormí un ratito en el sillón Después le di teta a Gregorio, ¿qué? Y ya que estaba... ¿Vos estás más loca que el perejil? ¿Te ibas a exportar mermelada? No, ¿por qué estoy mal? ¿Cuál es el negocio? ¿Sabés qué pasa? Mi abuela fue muy importante para mí Y el olorcito a mermeladas me hace acordar a mi abuela O sea que estas mermeladas son para mí tan importantes como tus libros de Freud Amigo Te queda lindo este topsito ¿Te gusta? Sí, yo digo, estas mermeladas ¿Qué? No tendrán un componente de frudicíaco No lo sé, no lo podemos comprobar Ahora voy a abrir Permiso, ¿qué puede ser, Bibi? Todo pegoteado Dígame, ¿a usted no les dijeron que tienen que avisar antes de venir? ¿Qué es esto? ¿Un hotel donde la gente entra y sale cuando quiere? ¿Y a esta qué le pasó? ¿Te la cambiaron? Esta es mi casa, eso me pasa Y nadie respeta nada acá Eso me pasa Advertile a esta mosquita muerta que me trate de otra manera Porque vos me conocés Cuando yo me enojo no tengo límites Esta mosquita muerta, como vos decís Es mi mujer Si no te gusta, te vas ¿En serio querés que me vaya? Si me escuchás unos segundos Vas a cambiar de idea, ¿eh? Por favor, andá y haceme un cafecito Y trate unas galletitas también Que este dulce huele Extraordinario Sí ¿Estás visible? Sí Te tengo una sorpresa ¿Cuál? Buenas No lo puedo creer ¿Qué haces, riquita? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Cruz? ¿Todo bien? Bien, re bien Mirá cómo estás Está así guay Más o menos Sí, escuchame, ¿hace cuánto que no nos vemos? Qué sé yo, vos tenías 12 No sé, pero vos estás divina Mirá en tus ojos Ay, gracias, corazón Che, no me dijiste que tu hermana estaba así ¿Estás hermosa, Lola? Bueno, escuchame, hablame de vos ¿Te habló de mí? Sí Háblale Vamos a poner una veterinaria juntos ¿En serio? Sí, sí Un plan que teníamos de la facultad Y bueno, ahora nos decidimos ¡Qué bueno! Salió, salió, salió Che, voy a buscar algo para tomar ¿Quiénes algo? Dale, dale Un teco de miel, por favor Lo que sea Dale Hola, corazóncito Qué bueno que verte Sí Ay Che, nene Qué bueno Un día te vas a cansar de mis dudas Y de mis inseguridades Yo lo sé Me vas a poder perdonar Este rechazo que tengo Por esta nena Sí te va a perdonar, Florencia Porque vos tenés razón Esa no es tu hija Tu verdadero hijo Está en brazos de Miranda Repetí lo que dijiste Que a tu hijo Lo tiene Miranda ¿Cómo? Sí Lo que oíste Tu hija es ella Fueron víctimas de un cambio de bebé En definitiva, fueron víctimas de Miranda Che, qué bueno ver Sí Ro, ¿qué haces acá? ¿Estabas algo? No Perdón que interrumpo No, está bien Él es Cruz Un amigo de Baristo De la facultad Mío mío De la vida De todos lados Este, pero bueno ¿Estás acá de ahí parado? No, no, ya me voy Que te diviertas Que se diviertan Gracias Chao Chao ¿Te das cuenta de la gravedad De lo que estás diciendo? ¿Cómo sabés todo esto? Miranda misma me lo confió Pensó que yo no iba a decir nada Pero yo esto no me lo podía callar Pero, pero, pero entonces ¿Cómo es esto? Yo lo sabía Maldita Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Yo sabía, mi amor Yo sabía Que vos eras chiquito No, sí, José Luis fue a dar una vuelta Con el bebé Ya debe estar por llegar Sí, sí, pero tranquila Estás muy nerviosa No tenemos apuro nosotros No, no, está bien Y decime ¿Cuándo te van a dar el alta? Ay, no sé, papá ¿Cuándo? ¿Qué sé yo? ¿Oye o mañana? ¿Vos te crees que yo quiero Que me den el alta? Yo me quiero quedar acá Si no tengo que volver a la cárcel Sí Ay, sí, lo voy a hacer tan feliz Cuando salga de la cárcel Hablé con mamá Sí Y quedamos que voy a vivir con ella A su casa Sí Sí ¿Dónde está, José Luis? ¿Por qué tarda tanto? Ahí está Ahí está Mi amor ¿Y el bebé? Por favor, me dejan Hablar a solas con Miranda ¿Y mi bebé? ¿Por qué? Mamá, por favor ¿Te podés llevar a Horacio? No, sí Horacio, por favor Yo después le explico ¿Me dejan hablar a solas con Miranda? Sí, sí, sí No te pongas mal José Luis ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Con los padres Como corresponde ¿Vos te volviste loco? ¿Dónde está mi hijo? ¿Vos te volviste loca? ¿Vos? ¿Cómo fuiste capaz De regalar a tu hija? ¿Cómo fuiste capaz Con tal de quedarte Con el hijo de Bautista Venegas? Yo no regalé a nadie Es mentira Eso que está diciendo Traeme a mi hijo Basta 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 Basta, Miranda ¿Estás enferma? Ay, traeme a mi hijo Basta Basta Escuchame lo que te digo Por favor Perdóname Vete, gurita loca Perdóname Por favor Perdóname Tráemela Tráemela Por favor Perdóname 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 No, por favor Perdóname No te cansé Si se despierta Gregorio ¿Me llamás? ¿Que vengo enseguida? Claro Porque yo soy un inútil Que no sigo para nada No me puedo hacer cargo de nada Teta No le podés dar Teta no Pero si me dejás una mamadera Ay, por favor Bueno, me llamás Y vengo enseguida Dale Ay, Dios ¿Qué te olvidaste? ¿Eh? Uh Bueno Veo que no me esperabas a mí No, pero adelante Igual sos bienvenida Gracias A ver si me podés cambiar Este humor de perros que tengo Ah Bueno Me encantaría ayudarte Pero la verdad es que no voy a poder Sientate Vine a buscar a Barito Para que me cambie el mal humor a mí Ajá No está Barito Salió Contame Nada, es que Hace un rato Estuve en la clínica Y me lo encontré a Patricio La fue a visitar a Miranda La verdad es que cuando lo vi Me dio una mala espina No No sé No me gustó nada verlo ahí ¿Viste? Patricio y Miranda juntos No son de fiar De estar tramando algo Y andar con cuidado Seguro Bueno, Barito Vendrá en un rato Fue a encontrarse con este pibe Con el que van a poner La veterinaria El socio No sé qué cosa Así que Estará por llegar En ¿Qué pasa? ¿Qué te reís? ¿Qué me mirás? ¿Y qué te reís? Me río de ¿Eh? De ¿De qué? De nuestra situación Eso ¿Qué situación? Todas las cosas que pasamos juntos Y ahora vos Vas a terminar siendo mi suegro Me quiero morir Te lo juro que me quiero morir Quiero terminar con este sufrimiento No quiero vivir más Basta Miranda Basta, basta Todo en tu vida es una mentira Todo Hasta estas lágrimas son una mentira Miranda No, te lo juro que no Yo quiero que sepas que Que a pesar de esto Yo me voy a llevar a la beba No, no te la lleves Sí Por favor Y cuando la quieras de verdad Yo voy a dejar que te acerques a ella Porque vos sos la madre Yo te lo juro que la voy a amar Es que la amo La amo con todas mis amas Por favor Por favor Ay, está ahí Vete a la pelada Perdónenme, por favor ¿Aquí la tenés? Un segundito ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Vos Vos sos el culpable De este amor enfermo Que tengo Obsesivo por vos Te juro que podés tener Mil mujeres Pero nadie Te va a amar Como te amé yo Nadie No te puedo sacar De mi cabeza Te amo 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 Ojalá 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 que algún día puedas curarte Que puedas curarte de mí Que puedas curarte No quiero vivir No me quiero morir No quiero más Verón No quiero vivir más ¿Qué sé yo? Me pareció como tierno ¿No? ¿No? Una campaña de pañales De repente así toda como rodeada con chicos ¿Qué te reís? Sería lindo que fueras mamá No hay tiempo, ¿no? Ah, poco ¿Vos por qué lo decís? ¿Por qué no No tendrías un hijo conmigo? ¿No me querés? No, no, no No es eso Es que Después de tantas discusiones Me parece que No es el mejor clima Para planear algo así Mi amor Yo te estoy hablando De tener un hijo No de un plan de ahorro Para comprar un auto Te estoy hablando De nosotros De nuestro amor De sellar ese amor O por lo menos Del amor que yo siento por vos No, pero no No es eso Es que Me parece Que tenemos que tener Más tiempo Más tiempo nuestro Más tiempo como pareja Es como para pensar en algo así Es un tema Muy importante Está bien, Maggie, listo ¿Sabés qué? Te parece mal Y no deberías dar tanta vuelta Para decirme que no No me hagas perder el tiempo Ni estar Esperando algo Que no va a ocurrir ¿Entendés? Así tu vida Yo hago la mía No te preocupes No, no, no Para, para Martín Martín No es así No te pongas así Escúchame Hagamos una cosa Hagámosnos análisis Y Nada, que Si estamos sanos Empecemos a No sé No nos cuidemos Qué sé yo Yo soy el tipo más sano del mundo Y te aseguro que vos no vas a haber elegido mejor padre Para tu hijo Te lo aseguro ¿Hijo? 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 Te espero arriba Hable tranquiles Maggie Maggie Vos no podés tener un hijo con él Ese tipo te pega Es peligroso No, mamá No me pega más Y aparte Martín me quiere como nunca Me quiso Rodrigo Así que coqueteando con un amiguito en la cama Bien Muy bien Muy bien No te alcanzó conmigo No, no me alcanzó ¿Qué haces vos acá? Vine a hacer lo que debía hacer No entiendo Cuando entres al cuarto de Florencia Vas a comprender ¿Qué cosa? Que tal vez No soy tan malo Que algo de corazón me queda Ese corazón Que vos dejaste de lado Que despreciaste Y lo condenaste al rencor A la soledad Porque tal vez Porque tal vez Te negaste a descubrir Mi sensibilidad Mi capacidad de amar De comprender De acompañar Porque tal vez No me estimaste En mi justo valor Dolores Pero no importa Porque nunca es tarde Para conocer al otro Nunca es tarde Para adentrarse En sus sentimientos Más profundos Y delicados Nunca es tarde Dolores Para amar Y dejarse amar Ah, están acá Vine a ver si Había alguna novedad Sí Algunas Hijo Te noto un poco cansado Ojalá fuera cansancio, papá No pude dormir Toda la noche La verdad que No, no puedo soportarlo Es como un dolor Una puntada en el pecho No puedo creer Que Dolores Sospeche de mí Yo no puedo creer Que pueda pensar Que puedo robarle sus cosas ¿Cómo puede pensar eso de mí? ¿Querés que averigüe Si Lorenza tiene algo que ver Con todo esto? No, papá, no No le pasa ni por Lorenza Ni por nadie Con lo que la amo Yo no puedo soportar Que ella dude Ni sospeche de mí No lo puedo creer Tomá, ahora Vení Ven, hija Vení con papá ¿Qué pasa, papi? Mi amor Si vos querés Solo si vos querés ¿Te parece que acompañemos a Iván a España? ¿A España? Ella tiene que hacer un viaje Para buscar sus cosas Y traerlas Y quiere quedar a vivir con nosotros Y me pareció Buena idea Que si a vos te gusta Hagamos un viaje los tres Sí, papi Sí, vamos a ir ¿Y mi bebé? ¿Y mi bebé, Dolores? Ahora bien Ahora bien Ahora bien Dame 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 a mi bebé Dame a mi bebé Ahí está ¿Qué es mi nietita? No es tu nietita Papá Patricio No dijo la verdad Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Está con manita Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi bebé Que yo tanto, tanto sentía Yo sabía, Dolores Yo sabía Ay, que te conozco Más que a mí misma, mi amor Mi bebé Mi bebé Benjamín Te vamos a criar En el amor En el afecto Vamos a tener la familia Que tanto anhelamos, mi amor Sí Sí, 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 chiquito Sí, sí, sí Aunque estemos físicamente separados Pero estamos unidos Con nuestro amor infinito Que sentimos, mi amor Pronto vamos a estar juntos Vamos a lograr tu libertad, mi amor Ay, sí Venga, mi amor Venga, mi amor Venga, mi amor Venga, conmigo Venga, conmigo Ay, está en el trajito Tres meses sin mi bebé en brazos Tres meses sin mi bebé en brazos Conociéndonos Tres meses sin levantarme de noche Para ver por qué lloraba Tres meses En los que sola te cambié los pañales Tres meses en los que Catalina me preguntaba todos los días por su hermanito Tres meses en los que no jugaste con tu hermano Tres meses despertándome después de soñar que te acunaba Tres meses conociéndonos vos y yo solitos Sin los besos Los abrazos, las caricias de tu papá Tres meses Sin poder acompañarlos, besarlos, abrazarlos Tres meses que me parecieron años Tres meses Ramírez, ¿te podés apurar con ese cartel que ya está terminando? Ya está, no me grites, ya terminé ¡Hola! Bienvenido, Benjamín Y Florencia ¡Hola! ¡Ay, mi amor! Mira, tío Te extrañé Te extrañé con toda mi alma, ¿sabes? Te necesito mucho, 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 mucho Bueno, pero estabas con mi hermanito ¿Y eso qué tiene que ver? Yo también necesito Estar con mi hija, mi hija del alma La que amo con todo mi corazón La que tiene la sonrisa más maravillosa del mundo La que me dio fuerza siempre Para seguir viviendo los momentos más difíciles de mi vida La luz de mis ojos Todo eso, mi amor, te necesito, ¿sabes? Te necesito con toda mi alma ¡Ay, te quiero! Y yo te amo Te amo ¿Qué necesitas, Florencia? ¿Querés que te haga un besito? ¿Comer algo? ¿No querés comer nada? Necesitás descansar, no sé Sí, sí, te dejamos descansar mejor No, antes de descansar quiero agradecerles a todos De verdad Quiero agradecerles el apoyo El sostén La presencia Estar siempre cerca Porque estar a la sombra es muy duro Y los que padecimos esto Sabemos de qué se trata Porque Para poder resistir Hay que estar rodeado De personas como ustedes Solidarias Nobles Para poder resistir Hace falta el amor inmenso de Bautista Hace falta Un amor como el de mi hija Catalina A la que le agradezco Y a la que le pido perdón también Por no haberte podido dar Una vida Más apacible Menos convulsionada Pero no pude No pude Me lo tienen que agradecer a mí Y si estás libre Gracias a mí Es una cosa Me parece que el papá de tu hijita va a hacer boleta Me tiene harto ¿Por qué? Porque sigue investigando ahí Parece que todo eso que le dijiste no dio resultado Porque siguió, no lo paraste, ¿no? No te metas Con José Luis Por favor, ¿eh? ¿No sabés que hoy tiene Hora con el pediatra de la nena, no? Te digo una cosa, ¿eh? Ese albañil de cuarta No me va a arruinar la vida mía, ¿eh? Antonio Tranquilízate Yo voy a hablar con el Puma Y lo voy a convencer Para que no moleste más Dejalo tranquilo Te lo pido, por favor Dejalo tranquilo ¿Desde cuándo tenés Tanto corazón vos? Lo que tendrías que hacer Es rogar que no le pase nada a tu beba Pero quédate tranquila Vos sabés que tengo buena puntería Ahora a él Lo podés empezar a llorar ahora ¡Antonio! ¡Antonio! Vos me podés ayudar Tenés a tu hijito enfermo Y yo tengo mucha plata Todavía no conozco al nene de Bautista Y todo por culpa de Dolores Y por Dios Esa mujer siempre en el medio de mi vida Si creyera en el karma Te diría que ella lo personifica Decime ¿Sabés algo de Salvador? No Luya no me cuenta nada Me parece que está ofendido conmigo ¿Ofendido? Sí Me culpa por el robo de las obras de Dolores Mira si me voy a ensuciar las manos Con ese mamarracho Bueno, Lorenza Hace años te las ensuciaste Y mucho, ¿eh? Detesto tu memoria, Vicenta Bueno, basta, basta Basta, vas a decir ¿Cómo tengo que cambiar los patitas? No, mamá Tenés que agarrarle las patitas Pero, ¿qué agarrarle las patitas? Basta de darme consejos Lo que tenés que fijarte Es que la colita no quede húmeda Porque se paspa Y después Bautista no va a parar de llorar ¿Y por qué no van a escribir un manual? No sabes, mi vida ¿No sé? ¿Escuchá? No sabes ¿Lo sé, vieja? Bueno, escuchame vos a mí ahora Mirá, ahora que soy papá Me encantaría por lo menos Saber el nombre del mío Sí La verdad es que Está diciendo algo muy importante el Pum, mamá Escuchalo Yo te lo dejo picando, mamá No es mala onda, pero De verdad lo necesito Bueno, ahora nos vamos al pediatra Vaya Vaya, solcito Hermosa Chao Chao, hermanito Chao Chao, hermoso Chao, hasta luego Hasta luego, hasta luego Hola, familia ¿Te la llevas? Sí, sí, me voy Me voy al pediatra Ah, bueno, bueno Chao, bolsa Un poquito Chao, chao ¿Qué tal? ¡Oh, Lorenza! Hola Bienvenida a casa Muchas gracias ¿Cómo andas? Gracias ¿Hoy me dio esos paquetes? Papá Noel fuera de estación Regalitos para las dos alegrías de la casa Jazmín y Morena Gracias, amorcito Gracias, cielo ¿Querés ver a Jazmín? Sí, ¿dónde está? En el cuarto Ay, cómo extraño esa chinita Ahora vengo ¿Cómo voy a ser más para irme de esta casa y no extrañar a este hombre? ¿O viste lo que es? Es un santo No se puede creer Siempre está contento ¿Por qué será tan complicada esta vida? ¿Vale? ¿Qué haces? Vine a despertarte ¿Está mal? No, no está mal ¿Qué se te hizo tarde? No, no se me hizo tarde Pero empecé que es muy temprano Y que hay mucha gente dando vueltas ¿No crees eso? Y no quiero que nos vean Puede ser peligroso Nadie nos vio, nunca Nadie sospecha nada Nadie sabe que nos vemos Nadie sabe de esta pasión Nadie sabe todo lo que yo te deseo Nadie sabe Cómo se me acelera el corazón Cuando te veo pasar por un pasillo Nadie Sabe cómo me vuelvo loco Cuando huelo tu perfume Nadie Nunca Nunca Jamás Sintió este vértigo cuando te tengo cerca Y quiero más Y quiero más Está todo muy lindo amor Todo muy lindo Pero realmente a mí me Viste a mí me genera un estado Así como de indolencia De ver la casa Es que parece una despensa la casa ¿Qué tiene que ser malo? Que parezca una despensa No es que tenga algo de malo o no Sí Pero qué Vení Decime Dale Tengo ganas de salado Por favor Un poquito Dale Hace un esforcito Bueno No quiero comer dulce ahora Dale Un poquito Si está rico No Dale ¿Cuál te gusta más de estas dos? A ver Se me anestesió la lengua Tengo todo igual Ay, qué pesado Qué pesado ¿Y qué? ¿Me empataqué? Bueno, tomé una decisión ¿Qué decisión? Voy a poner una empresa ¿Vos? ¿Una empresa? Sí, yo, una empresa Mi amor Mi amor Mi amor, ¿qué? Mi amor, nada Perdóname que me ría Pero me Me causa gracia ¿Y esto? ¿Te causa gracia? ¿Esto te causa gracia? ¿Y esto te causa gracia? ¿Eh? ¿Esto? ¿Qué tal te va? Amor ¿Esto también? A ver ¿A quién se parece papá o mamá? A ¿Más a papá? A mamá ¿A mamá? ¿A mamá? ¿En serio? ¿A qué te ves parecida? Yo me parezco a papá Bueno, ahora sí los cuatro Vamos a ser felices, ¿eh? ¿Te gusta el Benjamín? ¿Tro malito? Está re lindo Tenemos que pensar en el sobrenombre Porque Benjamín es como ¿Cómo lo podemos decir? Yo te digo una cosa Ya estamos los cuatro juntos ¿Qué? No hay nada más que importe que eso Nada Ni nadie Nos va a molestar Nos va a separar Bueno Una excepción ¿Me puedo decir esto? Decilo de vuelta Decilo de vuelta ¿Quién es? ¿Quién es? Permiso, señor Pasá, pasá, Ramírez Vení a saludar al bebé Le traje una... Pero no te hubiera molestado Ramírez, muchas gracias, ¿eh? Permiso Uh, qué lindo Muchas gracias Hola, Ramírez Ay, Ramírez, hola Uy, qué coso Gracias No, por nada Luis, una pregunta Vos te gustan los chicos, ¿no? Sí, claro Porque yo pienso tener muchos ¿De qué se ríen? Sí, no hace tiempo, pero... Uy, uy, uy Hola Hola, Magui ¿Cómo estás? Sí, dale, venite Eh, no, sí, no, no importa Te queremos ver a vos Bueno, te mando un besito, te espero No puedo creer que siga con ese tipo Yo tampoco Hace tres meses que no la ves a Magui No vaya a ser cosa que cuando la veas Te vayas a custodiarla a ella, ¿no? Porque es famosa Mi neja, Sammy Sí Permiso Hola, hola Felicitaciones Qué bueno Hola Gracias, bebé Hola Hola, hermosa mamá Bienvenida Benjamín La tía Juana Benjamín Hola ¿A quién se parece? A los dos Qué compromiso A papá A papá Hola Juanita ¿Cómo estás, mi amor? Por favor, te pido que vuelvas No soporto que te haya sido así No, voy a volver ¿Está todo bien, Juana? No, la verdad que no Pero, ¿qué pasa? No, a mí no importa Lo único que importa son ustedes Yo tengo gente averiguando sobre tus obras En cuanto se comercialicen, vamos a ir por ellas Bueno, nunca pensé que me ibas a ayudar tanto No, por favor Es lo menos que yo pueda hacer después de todo lo que te hice sufrir Ya te las recuperé una vez Y te las voy a recuperar todas las veces que haga falta De todos modos, si vos me permitís, Dolores Hay cosas que Si no las ves Es nada más que porque no las querés ¿A qué te referís? No es Demasiada casualidad Que Salvador viaje exactamente un día después de que te robaste Que te roban las obras Mirá, Patrición No quiero hablar de Salvador Y menos con vos ¿Me interrumpo? No, no, no Está bien, yo ya me iba Nos vemos Bueno Hasta luego ¿Qué está pasando con Patrición? Nada está pasando con Patrición Estábamos hablando de mis obras Ah, tus obras Y estoy un poco harta De tus obras Parece que Como vos sos un artista Crees que sos Más que el resto de las personas Pilar, ¿por qué? ¿Por qué me hablas así? Bueno, yo te hablo como quiero Porque de todas maneras Vos haces lo que te da la gana ¿No es cierto? ¿Qué pasa? Parece que ahora que se fue Salvador Patricio ocupó su lugar Pero ¿Qué me querés decir? ¿Qué te pasa, Dolores? ¿No podés tener la cama vacía? ¡Ah! Martín, no me parece una buena idea Que me hayas acompañado ¿Cómo que no? Por si Yo me muero de ganas Por ver ese bebé Y además porque tengamos El nuestro propio Mirá Ramírez Hola ¿Cómo va? ¿Cómo andas tanto tiempo? Bien Acá está Ay, me muero Me muero Me da el vacunazo Cuidado Mira qué lindo Ay, 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 ay Me muero Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Mira qué lindo te quedan los brazos Ay Es una tosina Pronto vamos a empezar a buscar El nuestro propio ¿No? No ¿No sé? Sí, mi amor ¿Sí? No No